En primer lugar, quiero recordar que hoy se cumple un año de la represión, donde se dio la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, y señalar y recordar la responsabilidad política de su gobierno, señor Jefe de Gabinete, recordemos que esa represión a la Pulof, aquellos días donde la comunidad mapuche reclamaba por sus tierras ancestrales, ese operativo represivo para defender los intereses de Benetton, se desarrolló de manera ilegal un operativo comandado por Noceti, el segundo en el Ministerio de Seguridad, luego de estos hechos se dieron una cadena de encubrimientos por parte del poder político, del poder judicial, se permitieron que se limpiaran pruebas como las camionetas que se lavaron, se protegió a Noceti mismo, es decir, toda una serie de hechos que cristalizaron en la impunidad que tenemos al día de hoy en la causa de la muerte de Santiago Maldonado. También recordar que se hizo espionaje sobre la familia, sobre Sergio Maldonado por parte del Estado, hechos gravísimos, e insisto, esta es la responsabilidad política de su gobierno en hechos de represión e impunidad y la responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado. Meses después, fue fusilado Rafael Nahuel, otro joven, otro joven muerto a manos de las fuerzas represivas para custodiar los intereses de los millonarios, de los terratenientes. Por eso, en este momento se está desarrollando una multitudinaria movilización en la Plaza de Mayo y en todo el país de la cual vamos a participar y vamos a decir, junto a cientos de miles, Santiago Maldonado presente.